Y una vaca, su cuerpo es grande, el color es blanco y negro, él está comiendo pasto, es realmente muy divertido. En los pastizales, las vacas corren y corren, el color es blanco y negro, él está comiendo pasto, es realmente muy divertido. En los pastizales, las vacas corren y corren, el color es blanco y negro, él está comiendo pasto, es realmente muy divertido. En los pastizales, las vacas corren y corren.